Yo levantaría, yo preguntaría aquí, ¿cuál de los candidatos o candidatas presentes es millonario o millonaria en dinero? Es empresario y millonario. ¿Cuál de los aquí presentes forma parte de una familia del apellido, de un apellido de Alcurnia? Exquisito. ¿Cuál de ustedes es pelucón o pelucona? Ninguno, ninguna. Ninguno. Aquí no están los candidatos de la burguesía. Aquí no están los candidatos de los pelucones, de la oligarquía. Aquí están los candidatos y candidatas del pueblo de a pie. Del pueblo de a pie. De la clase media, de la clase media popular. ¿Verdad? De la gente que siempre ha trabajado y trabaja por lo suyo. De los profesionales, de los luchadores sociales, donde ustedes se han forjado. De los artistas, de los deportistas. Tenemos varios artistas, deportistas, luchadores sociales. De los militares patriotas. Tenemos varios compañeros formados y forjados en los valores patriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo les pido que se pongan de pie. Compañeros que vienen forjados, aquí están, miren, formados en la escuela de patriotismo y disciplina de la Fuerza Armada. Varias generaciones. Gracias, camarada. ¿Y qué van a ser alcaldes del pueblo? Qué tremenda representación de la Venezuela que está insurgiendo. Está aquí. Ahora, nosotros tenemos que decirlo, por los cuatro vientos y sin ningún tipo de complejo, hemos logrado una alianza perfecta, unitaria, de todas las fuerzas políticas de la Revolución Venezolana, de la Revolución Bolivariana. Y eso cuenta mucho. Bueno, siempre, cualquier método, yo decía, si hubiéramos ido al método de las primarias abiertas, es un método de consulta democrática, sin lugar a duda. Nosotros debemos trabajar para tener bases sólidas, para ir a ese tipo de consulta y elección, pero sin manipulación. Ni de la derecha que pretenda dividirnos, ni de individualistas y ambicionistas aspirinas que pretendan aprovecharse con grupúsculo, y donde la burguesía y los terratenientes, como yo dije en Sabaneta, lo dije y se cumplió. Yo le estaba viendo a los ojos a quien me estaba dirigiendo este mensaje. Porque nosotros tenemos mucha información. Si es el problema de ser presidente de la República, se tiene mucha información. Y ya sabíamos que había una gente moviendo unos recursos, unos terratenientes, y por eso le vi los ojos a una de las personas que los terratenientes estaban buscando, para financiarlo. Que esa persona sabía que no iba a repetir en el cargo de alcalde. Y se ha prestado para candidatura, divisionista, paralela, por la misión personal. Por nada bueno. Yo estoy seguro que si hubiéramos ido a ese sistema, bueno, primero que era el PSUV que iba a ir, ¿verdad? Y después es que el PSUV eligiera, y seguramente íbamos a quedar tres, cuatro corrientes en cada municipio. Y el gran pueblo patriótico, nuestros hermanos y hermanas del gran pueblo no existen. Ah, cada quien iba a lanzar su candidatura. Qué chévere, pues. Como dice la campaña de Andrés Izarra, la Venezuela chévere es la que íbamos a ver. Mata a Figueroa encabezando la Venezuela chévere. Afe çeveroa encabezando la Venezuela chévere.